Convérsenos un poco acerca de, primero, cómo logró alcanzar este puesto en llegar a ser uno de los latinoamericanos en ser concejal en la City de Londres. Bueno, yo nací y crecí aquí en Guayaquil. Estudié en el Colegio Espíritu Santo, brevemente en la Universidad Espíritu Santo. Allí empecé la carrera universitaria. Me fui a Estados Unidos a terminar la universidad. Terminé en Estados Unidos, regresé al Ecuador, fui profesor universitario en la Universidad Católica de Guayaquil y luego, buscando formarme para algún día llegar a ser decano, qué sé yo, comencé a ver dónde podía hacer una maestría. Y uno de los lugares escogidos fue Inglaterra. Migré a Inglaterra, hice mi primera maestría en Finanzas y Banca. Luego, pues, seguí preparándome. Terminé, al final, cuatro maestrías. Trabajé en un banco. Al comienzo, pues, como todo migrante, hice trabajos muy básicos, reponer de perchas en un supermercado, vender calculadores y relojes en un mercado, limpiar oficinas, qué sé yo. Luego, pues, al terminar la universidad, la maestría, pude conseguir trabajo de cajero en un banco y poco a poco fui escalando posiciones hasta llegar a ser gerente de banca privada en la City de Londres, en el Distrito Financiero. Y quizás, pues, desde ahí arranqué mi negocio en la City de Londres también, en el sector inmobiliario. Ya llevamos 13 años operando, pues, el negocio de bienes raíces. Y, bueno, después de todo lo que me había dado la City de Londres, el centro financiero, tenía que devolverle, ¿no? Porque no solamente había hecho muchas cosas por mí, y era una historia, de alguna manera, pues, de éxito, sino es una historia que representa una historia más grande, que es la historia de miles, cientos de miles de migrantes que llegan muchas veces con una mano adelante y otra atrás y forjan los sueños no solo propios, sino de las familias. ¿Cuántos jóvenes no han estudiado porque tenían un tío migrante que les financiaba la escuela? ¿Cuántos viejitos no se salvaron la vida porque quien les pagaba la receta era un migrante? Y hay ciudades en Europa muy generosas que ayudan a que muchos migrantes puedan sembrar sus sueños. Gracias. Gracias.